El gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor El gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Tus caminos surcaron nuestros pies Llevándonos a ti Jerusalén Fuertísima ciudad Jerusalén Llegan a ti las tribus de Yahweh El gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Muy buenos días queridos amigos Reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes Hemos llegado ya en este itinerario del Adviento El gozo se llenó mi corazón El gozo se llenó mi corazón Esta tercera estación nos invita a la alegría Cuando va a llegar Preparen sus caminos porque él se acerca Adornen su alma como una novia Adornen su alma como una novia Adornen su alma como una novia Que se engalana el día de su boda Ya llega el mensajero Juan el bautista no es la luz Sino el que anuncia la luz Cuando encendemos esta tercera llama de la corona Cada uno pide ser antorcha para que brilles Ven Señor a salvarnos Envuélvenos en tu luz Caliéntanos en tu amor Ven Señor, no tardes Ven, ven Señor, no tardes Ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes Ven pronto Señor Esta Eucaristía la celebro por las intenciones de Rosalba del Socorro Saldarriaga En el día de su cumpleaños Hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía Nos llama también ahora a la conversión Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros De nosotros Señor, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros De nosotros Señor, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros De nosotros, Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Oremos Estás velando, estás viendo, Señor Como tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo Concédenos llegar a la Navidad Fiesta de gozo y salvación Y poder celebrarla con una alegría desbordante Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del profeta Isaías El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí Porque el Señor me ha ungido Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres Para curar los corazones desgarrados Proclamar la amnistía a los cautivos Y a los prisioneros la libertad Para proclamar un año de gracia del Señor Desbordo de gozo con el Señor Y me alegro con mi Dios Porque me han puesto un traje de salvación Y me ha envuelto con un manto de justicia Como novio que se pone la corona O novia que se adorna con sus joyas Como el suelo echa sus brotes Como un jardín que hace brotar sus semillas Así, el Señor habrá brotar la justicia Y los himnos ante todos los pueblos Palabra de Dios Al salmo nos unimos cantando Me alegró con Dios mi salvador Todos Me alegró con Dios mi salvador Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador Porque ha mirado la humildad de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Me alegró con Dios mi salvador Porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí Su nombre es santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Me alegró con Dios mi salvador A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Que alegró con Dios mi salvador Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos Estén siempre alegres Sean constantes en orar Den gracias en toda ocasión Esta es la voluntad de Dios En Cristo Jesús respecto a ustedes No apaguen el espíritu No desprecien las profecías Examinenlo en todo Quédense con lo bueno Guárdense de toda clase de mal Que el mismo Dios de la paz Lo santifique totalmente Y de todo su espíritu Alma y cuerpo Se mantengan sin reproche Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo El que nos llama es fiel Y Él lo realizará Palabra de Dios Por los poetas que nacen Por las flores del camino Por el rezo de las madres Por la sonrisa del niño Por la gente que se quiere Por el agua de los ríos Por la libertad del hombre Por tu hermano y por el mío Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Surgió un hombre enviado por Dios Que se llamaba Juan Este venía como testigo Para dar testimonio de la luz Para que todos creyeran por medio de Él No era Él la luz Sino que Él daba testimonio de la luz Y este Es el testimonio de Juan Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén Sacerdotes y levitas a que le preguntaran ¿Tú quién eres? Él confesó Y no negó Confesó Yo no soy el Mesías Le preguntaron ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo No lo soy ¿Eres tú el profeta? Respondió No Y le dijeron ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta A los que nos han enviado ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó Yo soy la voz que grita en el desierto Allán en el camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Entre los enviados Había fariseos Y le preguntaron ¿Entonces por qué bautizas Si tú no eres el Mesías Ni Elías Ni el profeta? Juan les respondió Yo bautizo con agua En medio de ustedes hay uno que no conocen El que viene detrás de mí Y al que no soy digno de desatar la correa de las sandalias Esto pasaba en Betania En la otra orilla del Jordán Donde Juan estaba bautizando Palabra del Señor Como les decía al comienzo de la celebración Desde hace algún tiempo Desde hace ya tres semanas Hemos comenzado nosotros un itinerario De ascenso hacia la Navidad Hacia el portal de Belén Y hoy nos hemos detenido En la tercera estación De este itinerario En este tercer domingo de Adviento Que tiene un nombre muy bonito Se llama Domingo Gaudete El Señor nos invita a la alegría Y en esta invitación Pues también tendríamos nosotros Que hacer una revisión espiritual Y preguntarnos ¿Qué cosas en mi vida concreta Me han hecho tal vez estar triste O estar desanimado en el último tiempo? Seguramente este año 2020 Que ha sido un año de verdad difícil Pero que nos ha dejado grandes enseñanzas Nos ha hecho tener momentos Y vivir momentos de inquietud De angustia A lo mejor de desesperación Pero momentos que En los que también hemos encontrado La fortaleza de Dios Que nos reconforta Y nos alegra A lo mejor hemos pasado momentos De enfermedad De dolor De carencias Otro tipo de preocupaciones Que nos han opacado la alegría Y hoy En medio de esas realidades humanas El Señor nos dice Estén alegres E incluso San Pablo nos lo repite Estén siempre alegres Porque el Señor está cerca Las cosas De nuestra vida Que nos traen alegría Son siempre Perdón Que nos traen tristeza Y dolor Son siempre pasajeras También las que nos traen alegría Si esa alegría No viene anclada Al amor de Dios La alegría cristiana No es la alegría Solamente De la euforia De la fiesta De la algarabía De los gritos De la música estridente Esa alegría Casi siempre pasa Y después de que pasa Trae consigo Tal vez la tristeza O la angustia No La alegría cristiana Es la alegría Que trae la paz Cuando en nuestro corazón Hay paz Entonces brota La alegría No como un sentimiento Alborotado Sino como un sentimiento De quietud total Del alma Esa es la alegría De este tiempo El Adviento del mundo Es un Adviento Lleno De ruidos De gastos De deudas De fiestas De cosas Que a veces No son malas Pero tampoco son buenas Es una alegría Tal vez superficial El Adviento del mundo Es el Adviento De un tiempo vacacional Pero el Adviento cristiano No es así El Adviento cristiano Es un tiempo De silencio De contemplación De gozo En el Espíritu de Dios Es un Adviento En el que Contemplamos La figura humilde De un niño Que va a nacer En un pesebre Y esa alegría Del Adviento cristiano Es por la que Nosotros tenemos Que trabajar Trabajar Por una alegría Que nadie Nos pueda robar Que esté ahí Anclada En nuestro corazón También anclada Al amor de Dios Hoy la liturgia De la palabra En este domingo De la alegría Nos repite Una y otra vez Esta invitación A la alegría El profeta Isaías Nos lo decía En la lectura Que escuchábamos Al principio De la liturgia De la palabra Desbordo De gozo En el Señor Y me alegro Con mi Dios Y luego decía ¿Por qué? Porque el Señor Me ha dado la misión De consolar A los débiles De anunciar La libertad A los que Se sienten Cautivos De proclamar Un año De gracia Del Señor La alegría De nosotros Los cristianos Es una alegría Desbordante Porque sabemos Que el Señor Ha confiado En nosotros La misión De anunciarlo Y por eso Desbordamos Con alegría También el Salmo Responsorial Que era hoy El Magnificat Nos hacía Reconocer Las grandes maravillas Que el Señor Ha hecho En nosotros No son maravillas Pues como Con centellas Con chispas Porque los milagros Del Señor No son de esa manera El Señor Hace maravillas Silenciosas Que sólo aquellos Que pueden contemplar La simplicidad De Dios Son capaces De descubrir Cuando descubrimos Esas cosas Que el Señor Hace por nosotros No cabe En nuestro corazón Un espacio Para la tristeza Ni para la angustia Sino solamente Para la gratitud Y la alegría Y finalmente El apóstol San Pablo Nos volvía a decir Una vez más Desborden De gozo En el Señor Estén siempre alegres Esa alegría Nadie nos la puede robar Yo sé que La explicación De las lecturas De este día Puede parecer repetitiva Pero es el espíritu De este tercer domingo Del Adviento Es un día Para hablar Del gozo espiritual Porque ya está cerca La fiesta Del nacimiento De Cristo E incluso Esa noche De la Navidad Escucharemos Como un pregón De la llegada De ese día La antífona Les anuncio Una gran alegría En Belén De Judá Ha nacido Un salvador Así que La alegría De hoy Nos debe conducir A la alegría De la Navidad Pero no debe ser Una alegría Que se celebre Solamente El día De una fiesta O de una solemnidad Sino que debe ser La alegría De todos los días De la vida De un cristiano Una alegría Que está siempre presente Incluso Cuando llegan Los momentos De tribulación Hermanos Pidámosle hoy Al Señor Que ante El anuncio De su próxima Venida Ante Ya al acercar Cuando se acerca Para nosotros La celebración Anual De su nacimiento Nosotros Exultemos De gozo Porque hemos Descubierto Que él hace Grandes maravillas Y que su amor Está siempre presente En medio De nosotros Amén Los invito Ahora hermanos Para que juntos Hagamos la profesión De nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María La Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Dirijámonos Dirijámonos ahora Al Señor Que siempre acoge Y escucha nuestras oraciones Y a cada una De las siguientes Peticiones Respondamos Ven Señor No tardes Ven Señor No tardes Te pedimos Señor Que alegres Con tu venida A la iglesia Para que se sienta Comprometida A anunciar En todos los rincones Del mundo El evangelio Ven Señor No tardes Te pedimos Señor Que llenes de alegría Los corazones De todos los hombres Para que sean Instrumentos De paz Y justicia Ven Señor No tardes Te pedimos Señor Que reconfortes El corazón De quienes se sienten Débiles Y afligidos Que consueles A los enfermos Que alegres A los que se sienten Tristes Ven Señor No tardes Te pedimos Señor Por cada uno De nosotros Que nos unimos A la celebración De esta Eucaristía Para que nos concedas Aquello que te pedimos Desde el corazón Ven Señor No tardes Recibe Padre bueno Todas estas oraciones Que con fe Te presentamos Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Por los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin techo Y hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas En el momento De ofrecer Este sacrificio De alabanza Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Haz Señor Que te ofrezcamos Siempre este sacrificio Como expresión De nuestra propia entrega Para que así Cumplamos El sacramento Que tú nos diste Y se lleve a cabo En nosotros La obra De tu salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Darte gracias Es nuestro deber Cantar en tu honor Himnos de bendición Y de alabanza Padre todopoderoso Principio Y fin De todo lo creado Tú nos has ocultado El día Y la hora En que Cristo Tu Hijo Señor Y Juez De la historia Aparecerá Revestido De poder Y de gloria Sobre las nubes Del cielo En aquel día Terrible y glorioso Pasará la figura De este mundo Y nacerán Los cielos nuevos Y la tierra nueva El mismo Señor Que se nos mostrará Entonces lleno De gloria Viene ahora A nuestro encuentro En cada hombre Y en cada acontecimiento Para que lo recibamos En la fe Y por el amor Demos testimonio De la espera Dichosa De su reino Por eso Mientras aguardamos Su última venida Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Santo eres en verdad Padre y con razón Te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo Modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que el nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Ricardo Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Reúne En torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo Ponemos en tus manos Señor Las intenciones De Rosalba Del Socorro Rosalda Riaga A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Porque somos hijos De Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo El pecado Del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos La paz Hermanos Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Bienaventurados Bienaventurados Los que lloran sangre Por amor a Dios Bienaventurados Los desesperados serán consolados por Jesús el Rey. Si eres buen amigo, si eres buen vecino, estará contigo nuestro hermano Jesús. ¡Alegrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo! ¡Alegrense y llénense de gozo, bienaventurados serán! Bienaventurados los sacrificados, los desamparados serán grandes ante Dios. Tiende más tu mano, haz a todos hermanos, con tu cristianismo y amor a Dios. ¡Alegrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo! ¡Alegrense y llénense de gozo, bienaventurados serán! ¡Alegrense y llénense de gozo, bienaventurados serán! ¡Alegrense y llénense de gozo, bienaventurados serán! ¡Alegrense y llénense y llénense de gozo, bienaventurados serán! ¡Alegrense y llénense y llénense de gozo, bienaventurados serán! María, tú que me llenas de amor, eres la luz que me lleva el Señor. En mi canción te traigo poemas que nacen de mí. En las mañanas cuando sale el sol.